Bueno, ¿cómo se juega esto? Ahí te dice cómo se juega, ¿verdad? Dice, búsqueda de encuentro a la estrella de David, dice. Tengo que hacer las misiones, ¿es así, no? Sí, por orden. Bueno. Porque por ahí vamos a encontrar objetos, pero lo tenemos que hacer en orden, digamos. ¿Tengo que entrar ahí? Necesito un jugador para abrir la puerta. ¡Acá hay estrella! ¿La encontré? Estrella de David, la agarro. E, F. ¡No! ¡Encuentra crucifijo! ¡Ahí la constitución que te tiro! ¡Abrí la puerta! ¡Ah! No se cagó, no se cagó. ¡Mirá el somerio! ¡Aún no es tu misión! Eh, miren dónde está el 1, que es, es... En el internet. Ah, se apaga. ¿Cómo la apaga? Sí, ¿cómo la apaga? No sé, no. G, F. Bueno, yo me voy para arriba, chicos, ¿eh? Bueno. No, mirá este cuadro, brother. ¿Cómo? Apago la linter... 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6... ¡Aaah! Siento. ¡Aaah! ¿Qué cosa, eh? Te corre. Sí. Anteojo este, el antiojo de Tony Stark, ¿volo? El viejo antiojo de Harry Potter más que es de Tony Stark. Ah, no es tu misión. Acá hay una puerta abida, ¿eh? ¡Aaah! Era que parió el ruido que hace. Bueno, me gusta abrir la puerta, Salom. Hay pruebas de hechizo en el sótano, pero no es... ¡Aaah! ¿Qué? ¿No escuchás reloj, hijo? Sí, pero... ¡Estás fuerte, XO! Que vos lo usás en 16 y lo usás en 100, con los auriculares, cagón. Pero vos sos un cerdo de mierda, ¿eh? Y yo me quiero asustar, ese es la bocha. No, pero vos te asustás con todo. Che, me apareció de golpe la... el fantasma. Muy buenos gráficos tiran, ¿eh? Estoy en el... ¿En el... ¿En el conchón? Acá lo encontré el crucifijo. ¿Qué le iba a decir? Encontré batería, ¿eh? A mí me apareció el... ¡Aaah! 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 Tampoco es tanto. No, pero me recagué, olo. ¡Tanto tanto! Me recagué, olo. Me recagué. Me recagué, olo. Tampoco es tanto. El mouse hizo un 120 no-cop, olo, en el pad, olo. ¿Por qué no me avisaste, Bidu, enfermo? ¿Y qué querés que te diga? Ahora va a aparecer monstruito. El mate me quedó en la tráquea, más o menos, boludo. Está de la habitación de Ritual. Todavía no estoy en misión. Bueno, pero ya sé dónde está. Encuentra Crescent. ¿Qué es Crescent? No sé, la lunita. ¡Uy, una biblia, boludo! ¡Gege la dota! Hay que buscar la biblia y el Corán. El cagadón que me mandé, Bidu, si usas un culeado, olo. Pero tampoco, tampoco pasa nada. Pero fue de... ¿A dónde te fuiste? ¿Bidu? Tuve sangre. Sí, acá. Acá, acá, casadito. ¿Dónde estabas, Bidu? ¡Olé, olé, olé! ¡Hola! ¡Hola! ¡Olé! A ver acá qué hay. ¡A ver! ¿Puedes buscar un Credence? ¿Un Crescent? Luz. Acá hice luz, pero mirá. No se puede prender, no se puede hacer nada con el todo, boludo. Creo que después te dan... Porque tenés que prender los inciensos, boludo. Te dan un encendedor. Acá tenés botiquín, Bidu. ¡Ay! Bidu, una... ¡Sí, y eso! ¡Y eso! ¿Qué es esto? Acá hay botiquín. Digo, ¿no? Si hay botiquín. Sí. Vení, a la cocina. Y... Acá está, acá está el coso. Esperá, Bidu, esperá. Van a venir, van... El Corán. ¿Qué es el Corán? El Corán. ¿Qué es el Corán? Es la Biblia de los judíos, boludo. ¡Oh! Yo sé dónde estaba, boludo. La vi la Biblia. A ver. ¡Ah! 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 ¡Meow! Me está parpadeando la linterna. Ahí, acá la vi. ¿La viste? ¿La viste que sí se fue? Sí, la vi. La vi, la vi. ¡Ah! ¡Ah! Pero, o sea, nada más nos va a pegarle el scrimo ese y después ya está. Sí, me parece que eso es todo. Bueno, es tu misión. ¿Dónde estás? No va la Biblia, que está en este piso está, eh. Aviso de acá. Está, está por acá porque yo entré por otro lado. En este piso está. No, no, no. Diego, volvé. En este piso está. Ahí, arriba no hay nada. Mirá, acá estoy yo, ahí no llave. Es como que se pone como loquito. Bicho. Estás poseído por el diablo. ¿What? ¿Qué te pasó, boludo? No sé, no veo nada. Tengo toda la montaña negra y estoy poseído por el diablo. Aperte el 2. Esperando que el diablo te deje ir. No. La WTF, boludo. Estás poseído por el espíritu chocarrero. Estoy más perdido que perdidín después que perdió de ahí ese ahí. Ahí está, ahí me saltó. Y en este, estaba la Biblia. Se cerró sola, se cerró sola. Dramatizando, esperando que otro jugador te re iba. Acá está, acá está. Esperá, acá está. Es la Biblia sola, digamos. Hay cosas en el aire. El Corán, te lo voy a buscar. Acá hay botiquín, muchos botiquín médicos. Bueno, yo te veo. Estás abajo, Bidu. Esperá. No, no te veo más ahora. Dejá de moverte, hijo. Acá estás, sí. Estás abajo, estás abajo. Fíjate, quédate ahí, eh. No sé cómo bajar, boludo. Vamos a repasear, acercate a la luz y abajo. No, no sé dónde hay escalera para abajo. Acá encontré las escaleras al lado. ¡Ay, Bidu! ¡Ay, Bidu! ¡Ay, Bidu! ¿Qué? ¿Estás escuchando algo? ¡Estás escuchando algo! Y vení a revivirme, hijo de... Eh, reíba... Ah, metílo en un solo. No, te estoy reviviendo yo. Estoy atrás tú, lo imbécil. Pero quédate quieto, porque me lo cancelás. ¿Y volví a caer al sótaro? No sé cómo. Hola, Luana, Müller, ¿cómo estás? ¿Somos 75 personitas? Bueno, 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 bueno. ¿Cómo le gustan juegos de terror, eh? Manga de coquemone. Tomé la... En la tiquín me curó 40 puntos de vida. Estaba en 10, me cubrí. Ah, yo lo... Mentira, está. Yo lo usé en voz, al botiquín. Yo vine por acá, ¿me acuerdo? Vine por acá, subí. Acá encontré el Corán. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Mi viejo me va a quedar pedo, mi viejo me va a quedar pedo. Estoy en el altillo. ¿Ah, qué está la Biblia? Biblia. ¿Encuentra la Tora? ¿La Tora? ¡No, eh! ¡La Tora, holo! Me está partañando la linterna. ¡Ahí, el diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Tengo linterna cerca. ¿Dónde tú? ¡Mama! ¿A quién mató? A mí. ¿Y ese grito, culiao? Mirá, ¿dónde me tiraron un palo en el culo de Diego? ¿Cómo? ¿Cómo? Me asustaste más vos el grito que rompiste el... ¿Dónde está acá ahí? ¿Dónde está ahora la Tora? ¡Conche de tu Tora! Esperá, que no... Quiero cargar la batería... Ahí está, Diego. No soy yo, Diego. Lo digo, está. ¡Vení, bebé! ¡Vení, bebé! Che, se me está quedando sin pila la... Eh, vení, vení, Bidu, porque no tengo botiquín para levantar el diablo. Yo tengo dos, pero no sé cómo activarlo. Uno te tiene que reanimar y creo que tenés que usar el... No puedo hacer el animarte porque no tengo botiquín. ¿Bidu? Pero la verdad que no sé cómo estará. Está acá arriba, Diego, pero no... No lo puedo subir, supongo. Estoy yo con él. Ya sé, pero... Supongo por acá. ¿Dónde hay escaleras? Acá. Estoy viendo como sombras atrás tuyo, Diego. Me reviví yo solo. Bueno, pasame un botiquín. Y tengo... Yo tengo una batería, pero no sé cómo usarla. Dar, mira. Ahí te di la batería. Coyo. Eh, sé. Tengo menos batería que... Creo que la puedo usar una vez que se te acabe la linterna. No la puedo ir cargando, creo. Bueno, ¿qué es la Torá, boludo? Es un libro, boludo. Es otra biblia de judíos. ¿Qué hiciste vos el juego, Bidu? ¿No? Interés general. La concha de tu mami. No sé por qué veo borroso. Bueno, tenés que ir cubriéndote. Porque tenés poca vida. Fíjate a la izquierda. Ah. Ay, se me acabó. Se me acabó la linterna. Se me acaba la linterna. Mamá. Mamá. Te aparece una monja que te brita de vez en cuando. Un despedador. Eh. Voy abajo. Esto. ¿Y ahora? Esto para qué será. A ver. Diego. ¿Qué cosa? Esto. No entiendo. No sé qué me está mostrando. ¿Dónde lo puedo dar? Es como una... Es como una botella. Que supuestamente... Veo todo borroso. Tengo poca vida. ¿Dónde están, chicos? Tengo miedo. Escucho una música. No sé. Tengo miedo. ¿Dónde están, chicos? Estamos dando vuelta con Diego en la misma nada. ¿Te moriste? Traumatizado. A ver. No. Ah, ya está Diego. Lo veo a Diego tirado. ¿Se muere mi linterna o se murió? No, parpadea. No se te termina nunca la linterna. La mía se arregló sola, digamos. Teniendo la batería, una vez que se terminó, se cargó sola. Pero estoy sin vida casi. Y no tengo botiquí, no tengo nada. Y me tengo que ir a comer, así que... Me parece que sale alt-F4. Jodeme. Porque la verdad... Dime. Traumatizado. Ah, parimos. Fallido. Fallido. Listo. ¿Te ha parecido algo? ¿Está posible? Ya está, parimos, boludo. ¿Qué, qué, pa?